Oye, y este domingo es la semifinal de Hexatlón. Mira esto. Esta noche llega el momento decisivo. Solo dos hombres y dos primeres lograrán su pase a la gran final. ¡Cuánto grado, por favor! Hexatlón, esta noche a las 8 por Telefundo. Llegó el momento de decir quién es el ganador o la ganadora del Open Talent Show. La que va o el que va a la próxima ronda por un carro cero millas. Ustedes votaron en telemundopr.com. Yo creo que todo el público y todos nosotros les dé un fuerte aplauso a los cuatro que le hicieron excelente. Muy bien. Súper. El próximo lunes arrancan ya los duelos por el carro. Uno contra uno. O sea que ya estamos llegando a la etapa final por el carro cero millas. Señoras y señores. La que pasa o el que pasa la próxima ronda por el carro cero millas. Lo es. Estuvo bien cerrado. Frank Luis Aguayo de Yabucoa. Frank pasa la próxima ronda. ¡Mirálo ahí! ¡Qué final, señores y señores! Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no abre de encontrar Y aunque amores... Bueno, y nosotros en nuestra producción Tenemos una madre Que es Tamara Que venga pa' acá Tamara Con Gurriel Ven acá, Gurriel Ahí está Adolfo, ven pa' acá Esta es nuestra madre de aquí de producción como tal Adolfo Te toca decirle algo a Tamara Llegó tu momento Y no estaba escrito Y lo acabo de hacer yo Yo estoy súper enamorado de mi mujer Como madre, como mujer, como todo Y nada, cada día bien feliz Y bien felices los hijos que tenemos Y un beso también a mi mamá que está en Argentina Seguramente lo va a ver esto Gurriel, dile algo a tu mamá Anda Dale Dale Mami Te quiero mucho Sabes que siempre has estado ahí para mí Siempre me has apoyado en lo que he querido hacer Te amo con todo el corazón Y sabes que tenemos una... Y te amo Ahí está Nuestra madre de aquí, Tamara Ahí está Mamá Venga pa' acá Venga pa' acá todas las madres Venga pa' acá con nosotros Venga todos para el frente Este es un programa especial Bien bonito para Hoy en día De las madres De parte de nosotros De Puerto Rico Gana como saben Es un programa familiar Un programa lindo Para toda la familia Ustedes saben por qué nosotros Los que trabajamos aquí Somos así Porque tuvimos una madre que se preocuparon Dieron su máximo Porque nosotros Fuéramos Unas buenas personas Así que Si nosotros estamos aquí Alegrándolos todos los días Usted ve que nosotros Somos gente de bien Se lo debemos A estas madres que están aquí Felicidades a todas las madres de Puerto Rico Buenas noches Nos vemos mañana Bendiciones Ustedes saben ¡Gracias! 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 ¡Gracias!